Karin y le vamos a decir, le vamos a hacer saber cuándo la queremos, cómo se hace esto cantándole el cumpleaños, así que vamos a mandar toda la buena energía, ¿le parece el público si levantamos la mano? Oye, te trajo un amigo de la Yoni, vacasísimo hermano no habla nada de español, levante todos la mano todos, vamos a cantar ¿Qué dice? Dos y tres, súbame el volumen porque soy sordo ¡Qué horrible que canta! ¿Qué es tuyo? Cumpleaños Cumpleaños ¡A los cholos! Si nos gusta nos tendrían que en inglés Seamos a ti Cumpleaños ¿Dicen cariño? Cari Cumpleaños Feliz ¿Hay algo más? Cumpla feliz Que los cumpla Con vibrato Con vibrato Es Whitney Houston Uy, va a ser momi esta man ¡Feliz cumpleaños Cari Marreiro! ¡Qué muerda la torta! No, 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 mamá Eso es una niñería A mí me cae mal hacer eso Muerda, muerda Suavecito, muerda Suavecito ¡No! Oye, te queremos mucho Vamos, el abrazo A todos los chicos De calle 7 De la familia Hagan de cuenta Que todos se quieren Venga Yo me abrazo Con la tía gringa ¡Epa! Listo Más que...